Han venido a contarme Que por pensar en mi casa ni duermes Pero ya no te creo Ese mismo golero lo escuché tantas veces Y cuando dije sí Después me arrepentí Y lo pagué con careces Oh, oh, madera No vuelvo junto a ti por más que quieras Porque quererte Te juro que me ha dado mala suerte Oh, oh, madera No quiero tu cariño que me muera Y por mi parte Me vale más perderte que encontrarte No insistas, no me engañas La zorra pierde el pelo Y ya las mañas Ni digas que has cambiado Que te has encaminado Porque lo sé Y pienso darte y mangas Pero ya no te creo Ese mismo golero lo escuché tantas veces Y cuando dije sí Y después me arrepentí Y lo pagué con careces Oh, oh, madera Oh, oh, madera Oh, oh, vuelvo junto a ti por más que quieras Porque quererte Te juro que me ha dado mala suerte Oh, oh, madera Oh, oh, quiero tu cariño aunque me muera Y por mi parte Me vale más perderte que encontrarte Yo vuelvo junto a ti Aunque quisiera No, oh, madera Ha llegado a mi oído que estás devuelta Y te ves arrepentida Yo vuelvo junto a ti Aunque quisiera Toco, madera No insistas La zorra pierde el pelo Pero nunca sus fallas Yo vuelvo junto a ti Aunque quisiera Toco, madera Aunque pretendas buscar mi hoguera Esa madera no va a encenderla Yo vuelvo junto a ti Aunque quisiera Toco, madera Pero como le explico a mi corazón Que has cambiado de vida ya Pero qué manera de querer Yo vuelvo junto a ti Aunque quisiera Toco, madera Libre me dio de estar contigo De rodar a tu manera Yo vuelvo junto a ti Aunque quisiera Toco, madera Toco, madera Toco, madera